Lo mismo te llamas lo que ves lo veni Lo mismo te llamas lo que ves lo veni Lo mismo te llamas lo que encontrarte de frente Sigue con el cambio, jamalo, lucha no pica Sigue caminando como el cabel Sigue siendo impunpable, mal Sigue tenerte a un rey La vecina, una mujer, suda, suda